...hasta el occidente del país con Santiago López, para que nos externe cómo está la situación allá en Occidente. Santiago López, buen día. Este es un informe especial. Buenos días, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Completamente en vivo en el occidente del país, con esta multitudinaria participación. Bueno, compañeros, no sé si voy a venirse para acá, miren, es incontable la cantidad de maestros que vienen en este momento en la carretera internacional SEA 4, como lo prometieron. Leyeron el comunicado y luego a las calles, porque los maestros están aquí en este momento molestos. Los maestros han salido a protestar, a demostrar que no están conformes con lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las acciones para este día? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Solamente es una marcha o va a estar esta marcha en algún momento por este sector? Sí, ahí vamos, nos vamos a estacionar a Puma, en protesta por los decretos que acaban de aprobar los honorables diputados del Congreso Nacional, que para el Magisterio, pues, es un repudio. Usted puede ver la cantidad de maestros, voluntariamente atendieron la convocatoria. Y cada quien anda con sus propias... Bueno, gracias maestro. Vamos a ver otro maestro por aquí. ¿Desde dónde viene usted, profesor? Florida, compá. ¿Vienen los 23 municipios? Están los 23 municipios, ya que, pues, esta ley es nefasta, tanto para educación como para salud. Y es importante que hoy los maestros sacamos a la calle porque este narco gobierno que nos tiene atado, lo tiene con una bota puesta, no es posible que lo quiten nuestros derechos, tanto que nos ha costado. Bueno, hoy vamos a estar en una caminata, vamos a tomarlo ahí, donde está la gasolinera del Duende, ahí vamos a permanecer un determinado tiempo. Una sola vía, una topilla, ¿cómo va a ser? Bueno, ahí lo vamos a decidir al momento de llegar. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimos que están utilizando, que sabemos que la desolona de dirigencia lo conoce. Realmente, no nos lo han querido dar, realmente, lo que se había prometido. ¿Quién están los maestros de todo el departamento de Copán, licenciado Mario Aragón? Es la respuesta, el rechazo rotundo a un gobierno que no le importa a su pueblo, le importa quedar bien con los organismos de financiamiento internacional y de esa manera poder obtener dinero fresco para sus, lo que visualizan. Esta es la respuesta del magisterio y el sector salud que se unirá próximamente diciendo no, rechazando este decreto nocivo para el pueblo hondureño. Sí, gracias, licenciado Raúl. Oigan, todos los centros educativos están cerrados o algunos están dando clases. Licenciado Abel Molina. Creo que el maestro consciente aquí está presente. El maestro traidor está allá asomándole la leva al jefe, dando clases. Aunque creo que en Santa Rosa de Copán no hay nadie dando clases ahorita. El llamado fue contundente de esta asamblea. Usted puede ver la muestra. El gigante que estaba dormido ha despertado en Copán y no nos vamos a pisotear, no nos vamos a quitar los derechos que nos ha costado tanto la carne. ¿Los 23 municipios de Copán vinieron a esta movilización? Sí, el llamado fue todo el departamento. Andan representantes de todos los municipios. Y esto es una muestra, como les digo. Vamos a seguir a ver las otras acciones que se van a tomar hasta que este gobierno cambie todos los atropellos que se venía haciendo. Muchas gracias, licenciado Abel Molina. Compañeros, estamos a punto de llegar al sector conocido como Puma Universidad. Este es el sector que están anunciando. Los docentes estarían tomándose a partir de este momento. Porque los maestros han dicho, aquí no solamente van a caminar, sino que también se van a tomar este punto en la carretera para, bueno, unirse a esta protesta, a este paro nacional que se está ejecutando en Honduras. Si no hay consultas, pendientes desde un nuevo contacto desde el occidente del país, desde la capital del occidente de Honduras hasta Raja Copán, porque a partir de este momento estaría cerrada la carretera internacional CA4. En este momento, en este punto donde estamos llegando, que es lo que conocemos como el sector El Duende o gasolinera Puma El Duende. Aquí es donde los maestros han dicho que hasta aquí van a llegar y aquí se van a tomar definitivamente esta carretera. No sabemos hasta qué hora, compañeros. Así está esta situación en el departamento de Copán. Y como ustedes pueden ver, es una enorme cantidad de maestros de todo el departamento de Copán que vienen en esta manifestación, en esta toma de carretera, que eso es lo que están prometiendo ellos, tomarse la carretera a la altura de este sector donde hemos llegado en este momento. Compañeros, si no hay consultas, regresamos con ustedes pendientes de un nuevo contacto desde el occidente del país.